Rodolfo Márquez, conocido como Fofo Márquez, una vez más está envuelto en el escándalo. En redes sociales se ha vuelto a tendencia desde ayer, y es que apareció en un video donde golpea brutalmente a una mujer en Naucalpan, Estados de México. Donde este no es un hecho aislado, parece que la constante del influencer es estar involucrado en conflictos. El mexicano de 23 años se ha hecho famoso por su estilo de vida lujosa y extravagante. Al igual que otros famosos, también se ha adentrado en el mundo de las peleas del MMA. Hace unos meses anunció que iba a enfrentar a Vlad Russo en el Viral Pike 2023. Justo ese fue el motivo de más crítica respecto a la golpiza que le dio la mujer en Naucalpan. La influencia de Jerry Moa y Fofo Márquez vivieron un escándalo que atrajo la atención en las redes sociales por varias semanas. Se supo que Jerry criticó la apariencia física de Fofo y lo llamó fuego y asqueroso. Fofo no se quedó callado y le respondió burlándose de sus ojos, y dijo que al menos los suyos eran naturales. Sus escándalos en muchas ocasiones se pasan de tono y parece que nada le importa. Tan es así que en una ocasión fingió su secuestro y muerte. Uno de los escándalos más sonados de Fofo Márquez tiene que ver con uno donde cerró un puente en Guadalajara para grabar videos de TikTok. Fofo se ha hecho llamar el Sugar Daddy Joven, ya que le encanta regalar costosos regalos y rodear de lujos a las mujeres con quien lo acompaña. Otros escándalos que se recuerdan es cuando quiso hacer retos en Qatar que podrían llevarlo a la cárcel. Gracias por ver el video.